Pero además el Ministerio de Salud tiene una ley que establece un protocolo para la situación que se da cuando faltan camas en terapia intensiva, especialmente en los casos neonatales. Sin embargo, no se puede cumplir con esta ley, según explican, porque la insuficiencia de camas se da inclusive también en el sector privado. Ya necesitamos como mínimo 700 camas de terapia para ofrecer un servicio a la ciudadanía, pero nosotros tenemos 300 camas. Esta es la realidad. Hay pocas camas de terapia en el sistema público y una alta demanda. Ante ello, el Ministerio usa un protocolo donde pide ayuda al sector privado en busca de una sala. Cuando llega un bebé a un hospital, es evaluado por el médico y él ve las condiciones y si necesita terapia, el médico reporta al SEME. SEME, por su parte, tiene que buscar una cama libre en algún hospital del sector público. Cuando no hay camas en el sector público, se busca en el sector privado y para trasladar un paciente al sector privado, ahí la gente le llama a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia para que ellos puedan crear un dictamen para que el paciente se pueda trasladar. Se respaldan en la Ley 3384. Entre Salud, la Secretaría de la Niñez y hasta la Procuraduría deben expedir un documento para que el pequeño sea trasladado. A veces también el sistema privado está colapsado, entonces no hay lugar. Y lastimosamente en esos casos hay que esperar que haya un alta o un obito en alguna terapia para poder liberar la cama para el paciente. En los últimos dos años, la cantidad de nacidos prematuros aumentó en un 40%. La totalidad necesita terapia. Los chiquitos, en gran porcentaje, son hijos de menores de 15 años. Y el año pasado tuvimos 22.200 nacimientos y el 70% era de madres de menores de edad. O sea, y 17.000 casos hubieron de madres menores de 15 años. La mayoría de los prematuros son trasladados a la capital desde lejanas zonas del interior del país por falta de infraestructura. Por año, cuatro bebés mueren en el camino esperando terapia.